Vivo feliz en el mundo, me gusta ser parandero Soy de puro Sinaloa, pero cruzo al extranjero Me gusta gozar la vida, no sufro por el dinero Esta noche se me antoja, para ponerme a tomar Mañana Tomando vino y cerveza, nunca se siente uno mal Tóquenme triste recuerdo, luego alegre y mujeriego